Se va ubicando por acá al ladito mío, señor Julio, venga por acá. Y también viene con personajes que trabajan con él dentro de todos los preparativos de este certamen de belleza de Mr. Atlántico. Ahora sí, podemos darle un saludo a todos los televidentes de Zona 23, Julio. Bueno, gracias por invitarnos a este programa. Acá pues estoy promocionando la elección de los concursos Niña Atlántico World y el concurso de Mr. Atlántico. El día 12 de agosto, domingo, en el Teatro José Consuelo de Aranjines. Bueno, señor Julio, yo quiero que usted nos cuente desde qué año está Mr. Atlántico. Bueno, esto arrancó con una idea de un señor, Jaime el Monacid. En el 2000, 2004, pues hubo un cierto receso con el último Mr. Colombia, que fue Vladimir Duarte. De ahí pues se hace el receso y lo retomo dos años después. De igual forma, pues con mucho éxito se está llevando a cabo acá en la ciudad de Barranquilla. Y la parte pues donde Edwin Garrido representó a Bolívar y se le impuso la banda aquí pues el año pasado en el Teatro José Consuelo de Aranjines. Y está pues en nuestra tele, en el concurso de la Casa Estudio. Bueno, Majo, ya conocemos a Julio Navarro, el director de Mr. Colombia y Mr. Atlántico. Pero yo quiero que nos presenten a nuestros dos invitados que tenemos acá al ladito. Bueno, aquí tenemos a Arturo. Bueno, mi nombre es Arturo Cortina, soy estudiante de la Universidad San Martín. Estudio Financias y Relaciones Internacionales y estudié como representante de Mr. Atlántico este año. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Lobos. Tengo 24 años de edad y soy psicólogo. Trabajo en una EPS llamada Sonrisa de Esperanza con personas con trastorno TGD. Muy bien, también participantes de este concurso Mr. Atlántico que ya está prácticamente en su recta final. Si mal no estoy, Julio, ya ellos cumplieron una primera prueba que era en vestido de baño y prueba de talento, si no estoy mal. Y ya habíamos conocido un grupo y ustedes habían tenido la oportunidad allá los televidentes de tomar nota y elegir a sus favoritos. Tenemos otra parte, dos invitados nuevos que se unen también a esta competencia de belleza y vienen también a hablarnos un poquito de ellos. Ya veíamos uno psicólogo, otro estudiante de una prestigiosa universidad de nuestra ciudad. Julio, ¿en qué va el concurso después de esta primera prueba que ya tuvieron los aspirantes a este título de Mr. Atlántico? ¿Y cómo se están preparando ya en esta recta final? Bueno, mañana tenemos un ensayo general en el mismo teatro de 3 a 5 de la tarde. De ahí partimos hacia la Plaza de Soledad porque le van a hacer la calle de honor a la Nueva Señorita Atlántico en el momento cumbre, cuando se corone como la Nueva Señorita Atlántico. De aquí pues ensayo el día sábado y el mismo día domingo en horas de la mañana donde pues de ahí nos quedaremos de corrido y a las 3 de la tarde pues daremos arranque a la elección, coronación e imposición de banda de estos muchachos y las niñas que están participando en nuestro evento. Mari, pero yo quiero, antes de continuar, que estos dos chicos nos cuenten un poco cómo es el proceso de elección y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para poder ser Mr. Atlántico y poder ser Mr. Colombia. Bueno, primero que todo nosotros todos los sábados practicamos pasarela, protocolo, lo que es mejorar nuestra expresión corporal, para qué es lo que nos clasifican los jurados, eso es lo primordial para el concurso. Y hablando de pasarela, ¿por qué no los invitamos a que nos hagan una pequeña pasarela, una pequeña muestra? A ver, ¿qué opinan los televidentes como ustedes, como candidatos de Mr. Atlántico y pues Mr. Colombia? Muy bien, ya veíamos entonces otros de los aspirantes. Un aplauso, por favor. Quiero contarles a todos los televidentes que no solamente nos acompañan estos tres invitados, sino que nuestro set en el día de hoy está llenísimo de mucha belleza, mucho talento. Quiero escuchar nuevamente un fuerte aplauso de todas las personas que se encuentran aquí, precisamente. Aspirantes a Mr. Atlántico y aspirantes a otro certamen que ya estaremos hablando más adelante de nuestro programa. Muchachos, gracias por estar con nosotros. Vamos a darle la oportunidad a otros aspirantes a Mr. Atlántico que también se encuentran con nosotros. Y a conocer también el talento de las bellezas. También mujeres femeninas que se inscriben también a estos certámenes. A probar un poco de suerte también, como ya lo están haciendo los chicos en nuestro departamento. Gracias. Listo. Ya saben, señores televidentes, que nos pueden marcar al 367-1204. Mientras tanto, mientras que los chicos se ubican por acá y pasan los otros chicos, vamos a hablar con Julio acerca también de los requisitos. Recordarle a los televidentes de los requisitos que debe cumplir el aspirante a Mr. Atlántico a este título. Además, recordarles que no solamente será la elección de Mr. Atlántico, sino de otros Mr. de distintos departamentos de la región Caribe. Bueno, te cuento, debido al éxito del año pasado, que el Mr. Atlántico trae el título del mejor cuerpo, quinto lugar. Edwin, pues, ganador del concurso. Pues, debido a este éxito, el dueño del concurso a nivel nacional me da la franquicia para que asista nuevamente Bolívar, Magdalena, César, Sucre y Barranquilla. Serán seis títulos, fuera, pues, que también se selecciona el mejor rostro, el más fotogénico, las mejores piernas, el mejor cuerpo que ya fue escogido en la presentación pasada. Y, pues, estamos con todo esto y esto tiene una gran expectativa, pues, a la gente, pues, totalmente a las mujeres, me imagino yo. Julio, yo tengo una pequeña curiosidad y creo que los televidentes también se deben estar preguntando si de pronto estos chicos tienen que realizar alguna prueba de talento o de mostrar algún dolor artístico que tengan. Clase en grupal, el jurado analiza, mira y, pues, cada uno sale al frente, muestra sus dotes de talento y de ahí, pues, ellos escogen al que mejor lo hizo. Tenemos esa dinámica en el concurso. Bueno, y cuéntanos a quién tenemos acá al lado, estos dos chicos, estos hombres, candidatos a Mr. Atlántico, futuros Mr. Colombia, posiblemente que acabaron de llegar a nuestro set de grabación. Aquí al lado mío tengo a Jaime. Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa. ¿Quién también está con nosotros? Dani. Dani Barajas. Dani, también aspirante. Bueno, muchachos, ya hicieron su prueba de talento grupal. ¿Cómo les fue en este evento, en esta actividad? Pues, la verdad, nos ha ido excelentemente. Hemos concretado todo, hemos hecho todo lo que se ha debido y, pues, tenemos buenos puntajes para la final. Buenos puntajes. Pues, invitarlos nuevamente a que desfilen en nuestra pasarela Zona 2-3 en el día de hoy, porque hay que evaluarlos, mi amor. Aquí no se pueden quedar sentados. Tenemos que evaluarlos. Ahí está Dani. También, pues, primera vez nos está acompañando Dani, porque ya nuestro amigo tenía la oportunidad, había tenido la oportunidad de estar con nosotros en Zona 2-3 y de ser evaluados por todas las televidentes. Porque sé que esa hora está comunicándose y conectadas con nosotros, 100%. Bueno, Julio, no solamente están ellos, ya hemos conocido cuatro aspirantes. También, ¿quiénes nos acompañan? Pues, están las participantes al concurso Niña Atlántico World, que es desde los 5 años hasta los 17. Ahí tenemos cuatro categorías, las cuales son la Baby, la Mini, Pretín y Teenager. Entre las Teenager se escogerá la ganadora de las Piernas Más Lindas, que es un evento que hace 22 años, cree, pues, con mucho éxito. De aquí hemos sacado varias reinas a nivel nacional y una Miss Mundo Colombia. Guau, el futuro de estas chicas es muy promisorio, pero entonces, invitemos a los chicos a que se despidan de aquí del set de grabación y invitamos a estas niñas a que pasen, porque parece que los hombres se hubiesen tomado hoy el set. No, las mujeres y las niñas también tienen derecho. Listo, gracias chicos por estar acompañándonos hoy. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Muy bien, vamos a darle la bienvenida también a las chicas que están en otro certamen, que ya nos mencionaba Julio Navarro, organizador de toda esa parafernalia de eventos que llegan a nuestra ciudad. No las quiero sentadas, chiquitas, vengan para acá porque van a desfilar. Primero van a desfilar, sí señor. Exactamente, exactamente. Ellas están muy cerca de mí por acá. Vean, vamos allá, Caro puede tomar el micrófono allá que está en la mesa, Caro. Toma el micrófono, ellas ya se apoderaron del micrófono, vengan para acá. Miren, estas chicas están en preti, están, es, ¿qué categorías son? La baby. Baby, son categorías. 5 a 7 años. 5 a 7 años, vamos a conocerlas un poquito, me van a regalar su nombre, que les gusta hacer, ¿verdad? Entonces empecemos por Caro. Caro, ya sabes, mirando a la cámara, ahí mirando a esa cámara, vas a decirnos tu nombre, ¿qué te gusta hacer de filas? Y te vas con tus otras compañeritas que vamos a conocer más adelante. ¿Ok, Caro, tu nombre? Carolina Padilla Oribe. ¿Y qué te gusta hacer? Me gusta cantar, bailar y eso. Bueno, entonces vamos a desfilar un poquitico, Caro. Ahí está Caro mostrándonos su talento. Muy bien. Bueno, Majo, ahora invitamos a la siguiente candidata. ¡Valerie! Te invitamos a que pases a nuestra pasanera. Con tu nombre completo, ¿qué te gusta hacer? Mi nombre completo es Valery Paula Martínez G. Pals. ¿Y qué te gusta hacer? Bueno, me gusta bailar, modelar, cantar, estudiar y leer. ¡Wow! Estudiosa, Andrea. Súper estudiosa. Y leer también. Bueno, vamos a que nos haga un poquito de pasarela, me regalas el micrófono aquí y tienes todo el set para ti. Adelante. Adelante. ¡Qué espectáculo estas niñas, Majo! ¿Usted no me va a decir que desde chiquitica usted de pronto no tenía el sueño de ser algún día modelo? Yo creo que todas las niñas. Sí, todas las niñas. Sobre todo en una ciudad como esa, donde hay reina para todo, yo pienso que el modelaje siempre ha nacido con nosotras. Vamos a conocer otra de las aspirantes a este certamen en la categoría Baby. ¿Tu nombre es? María Camila Acuña Mendoza. Mari, ¿qué te gusta hacer? Me gusta modelar y bailar. Modelar y bailar. Bueno, vamos a demostrarle a todos los televidentes de Zona 2-3 por qué te gusta tanto modelar. Adelante. La pasarela es tuya. Este set de Zona 2-3 vive tu ciudad aquí en el Canal 23. ¡Qué talento de estas chicas! Yo de verdad estoy impresionada que en el día de hoy que yo estoy disfrutando de este programa por primera vez, yo me encuentre con estos invitados tan especiales. especiales, sobre todo la belleza de las niñas, que como tú lo decías, tienen un futuro bastante prometedor y además que nos demuestran que ellas desde muy pequeñas se preparan para triunfar en el mundo de las pasarelas. Vamos con otra de las candidatas, pero ya cambiamos de categoría, ya nos vamos de la Baby a la Mini y nos encontramos con quién. Mi nombre es Paula Andrea Jurado Collantes y tengo ocho años. ¡Ocho años! Y ven acá, ¿qué es lo que te gusta hacer a los ocho años? Me gusta cantar, bailar, modelar y leer. Bueno, entonces vamos a modelar un poquito para que todos los televidentes se puedan observar y puedan hacerte barra el día del evento, ¿sí? Me regalas el micrófono y el set de Zona 2-3 es todo tuyo. Muy bien, ahí teníamos a las candidatas a ese certamen que ya está cerca, se acerca la fecha. Ustedes no se muevan, vamos a hacer una breve pausa de mensajes institucionales, pero a regreso... Y regresamos nuevamente a nuestro programa Zona 2-3. Hoy con invitados muy especiales, el director de Mister Atlántico. Y bueno, antes de continuar y antes de pasar a más chicos acá al set de grabación de Zona 2-3, yo quiero que usted le recuerde a todos los televidentes de pronto que no nos habían visto hasta esta oportunidad, este segundo bloque, ¿cuáles son esos requisitos que deben tener los chicos para ser parte de Mister Atlántico y futuros Mister Colombia? Bueno, pasan por un proceso, realmente pues hay que tener el físico, porte, actitud, ser unos muchachos bien estudiados, que se dediquen a algo de verdad. Nosotros nos encargamos de su preparación y de ahí pues analizamos realmente quiénes pueden estar en Bogotá representándonos muy bien, porque eso es lo que queremos. Cabe mencionar que para esta nueva versión de Mister Atlántico, los aspirantes son más numerosos, las aspiraciones de esos jóvenes, ya son más de 20 los inscritos. Y por eso hoy tenemos una segunda parte de lo que ya vimos semanas atrás en nuestro programa, ya saben, lápiz y papel para elegir al más opcionado a este título que cada vez toma más fuerza en nuestro país. Vamos a invitar a otros chicos que también quieren obsentar este título de Mister Atlántico 2012 y de pronto seguir pasos como el tan afamado protagonista de un reality de nuestro país y bueno, que también pasó por todo eso, del proceso que ellos están en el día de hoy. ¡Uy, majo! ¡Uy, se nos llenó aquí el té! ¡Se nos llenó esto de hombre, Dios mío! Bueno chicos, algunos de ustedes, por favor, tomen la vocería, ahí está el micrófono para uno de ustedes. Vamos a hablar rápidamente con ellos porque también nos están esperando numerosas niñas que también quieren demostrarle a todos los televidentes de Zona 2-3 porque quieren también tener otro título, un certamen también que se está haciendo en cuanto a nivel departamental. Bueno, tomó la vocería este chico de acá, cuéntame tu nombre y cuáles son las aspiraciones que tienes con Mister Atlántico. Primera vez que te vemos en nuestras cámaras. ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel Sauri. Pues mis aspiraciones son que esto abre muchas puertas. Ya he conocido a Fulgente, he tenido ya algunos contratos y una experiencia muy, muy excelente que aún no le pasa en la vida. Mari, yo quiero que antes de continuar, los chicos nos cuenten, además de sus aspiraciones y expectativas con Mister Atlántico, ¿cuáles son esos dones, esos dotes artísticos que van a presentar en esa prueba de talento? Porque yo sé que a los televidentes les interesa esto. Bueno, lo mío es el baile. Me encanta bailar y pues uno de los requisitos que también cumplí para entrar. Bueno, recordemos que ya ellos tuvieron una primera prueba de talento precisamente y fue grupal. Y él fue el ganador. ¿Y él fue el ganador? ¿El que nos estaba hablando? Sí. Bueno, mejor dicho, ya tiene un puntaje asegurado para la gran final. Vamos ahora con quién. Mi nombre es Aira Andrés Varela Polo y pues muy contento de estar en este concurso, ya que esta es una plataforma para nosotros darnos a conocer y pues aprender cosas nuevas, diferentes. Y la experiencia es muy buena. Muy buena. Bueno, seguimos con Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Querubín Lara. ¿Y cuáles son tus expectativas con este certamen, Carlos? Bueno, esto me ha dado la oportunidad de darme a conocer más a los medios de acá de Barranquilla. Por ejemplo, este, que es un medio que se halla muy reconocido y para nosotros es un placer estar nosotros sentados acá. Y, bueno, o sea, es una experiencia más y se le abren muchas puertas a todos los concursantes. Majo, y al ladito de usted también tenemos dos chicos. Dos chicos más porque ya estos son la última entrega de los aspirantes a este certamen. Así que ya espero que tengan a sus más opcionados. Estamos con Daniel. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Alvarado. Soy participante del Ministerio Atlántico. Esto es un pequeño paso para lo que me espera para el futuro.